Cuando estoy prendiendo el monitor y sale el sol Me entran ganas de dormir y no sé cuál es la razón Cuando estoy con mis pendientes y encima el estrés Oigo una voz diciéndome Eres un idiota, lo haré que al revés Soy una engañada, ma Justo cuando yo vine útil y fui Y que la estupidez es parte de mí Cuando me siento inspirada por ti Me rindo a lo atrevejar Y que no estoy en contacto Estoy teniendo ya poco de animación Para poder volar un mundo de ilusión Y lo espero ya, muchas veces ya mantengo Yo tengo que vivir y rezar Y he chillado, me ilustra mi valor Aquí nos lleves para la vida vivir a todo color Yo tengo que vivir para la vidaomon Yo tengo que vivir en contacto A la vida vivir a todo el mundo de yo Y me hits pra la vida vivir a todo Y me hits ganar de dormir Y también me hits ganar de Questo wakeu me es uno che ve